qué onda y bienvenidos a todos en este nuevo vídeo en un especial más ya somos 107 suscriptores me encuentro muy feliz en ver qué tanto ha crecido pues este canal y pues está en esta ocasión les voy a traer un programa buenísimo buenísimo les va a encantar se llama driver booster driver booster que es lo que hace es este buscar los drivers que algunos no logran encontrar no de ya sea controladores de vídeo de sonido etcétera no los voy a buscar los va a instalar y listo no le va a quedar la máquina el 100% para que les va a servir este programa ejemplo si su computadora solamente tiene de soporte para para los para sistema operativo de windows 7 o windows xp ya no tiene soporte para windows 10 esta prueba les va a servir para encontrar estos controladores compatibles para su windows 10 bueno pues más sin más que agregar continuamos bueno una vez regresando para aclarar primero lo más esencial y si está en sus manos es buscar los drivers dentro de la página oficial de cada computadora de escritorio laptop ya sea de él ya sea 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 la que sea es lo primero que se hace si no se encuentran los drivers pues entonces pueden ejecutar este programa porque este los drivers que se descargan de aquí pues son solamente son son drivers o sea la el puro driver vaya no 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 es ninguna utilidad programa extra etcétera no entonces pues este de preferencia primero hay que entrar a lo que son las páginas oficiales pues de cada de cada computadora y o o si tienen una máquina ensamblada igual entrar a la página oficial de la de la pieza que necesitan del driver y descargar la última actualización bueno ya una vez aclarado esto pues y sin bueno si necesitan si no encuentran los drivers pues descargan el programa aquí los enlaces los dejo en la descripción del vídeo una vez descargado el enlace va a ponerse un comprimido una vez descomprimido pues ya tenemos aquí la carpeta con los archivos necesarios antes de empezar vamos a deshabilitar lo que es el antivirus bueno aquí ya estamos primero vamos a ejecutar lo que es el setup clic derecho ejecutar como administrador vamos a darle que sí esperamos un momentito a que abra lo que es el instalador dice preparándose para driver booster installer bueno acá ya nos da la bienvenida si queremos darlo en personalizar la instalación le podemos dar pero es lo mismo de siempre no vamos a dar entonces simplemente en instalar a nos va a aparecer si queremos instalar el advanced system care yo no lo recomiendo mucho pero si ustedes gustan adelante pero aquí sí aquí sí hay que soltar su la lanita no ya lo doy no gracias entonces siguiente vamos a esperar a que pues esto finalice no tarda mucho la instalación es muy rápida la instalación aprovechando yo les quiero decir que se suscriban compartan este vídeo y darle like porque pues ahora es para apoyar el canal para que subamos este contenido similar como éste porque como les he comentado en vídeos anteriores por hacer unas chambitas de estas en diferentes lados pues si cobran una lanita no y pues así nos apoyamos entre todos entonces bueno ya aquí van el 42 por ciento vamos a esperar esto depende de cada máquina igual la lentitud que sea etcétera no este este programa yo 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 si lo utilizo bastante la verdad porque aquí donde vivo me traen computadoras pues sí algo algo ya pasaditas de tiempo no apenas que ocupaban computadoras que en su tiempo fueron vanguardia pero que utilizaban windows xp y xp imagínense buscar ahorita los controladores para por ejemplo máquinas que utilizaban xp pues la verdad si está algo algo complicado no y con este sí o sea es muy rara la computadora que no tenga no tenga que que este programa no encuentren los drivers es muy raro el caso la verdad así que pues este yo lo recomiendo y encuentra el 98 por ciento de los drivers que estén buscando así de hecho me ha sacado de este este software me ha sacado de varios apuros este porque igual este incluso a computadoras nuevas cuando no quieren que se les sature pues este que el instalador de por ejemplo de una impresora digamos llave si no sé si han visto que tiene su instalador que pesa 300 500 600 megas y les instalan este pues paquetería que a veces no utilizamos no cosas de editores de vídeo de texto de etcétera no y pues con este nomás sólo es el driver y listo o sea sin tanta complicación bueno ya acabo de instalar entonces lo que hacemos aquí es pues este vamos a darle no gracias no quiero inscribirme a esto ahorita entonces aquí antes de empezar esto rápido le damos cerrar y aquí abrimos se nos va a abrir pues la página de internet aquí chequemos que no está este abierto lo que es este programa para que vamos a abrir el un comprimido que se llama fix aquí también les dejo las instrucciones aquí está todo este detallado entonces lo que vamos a hacer es copiar estos dos archivos vamos a darle ahí está ahí está seleccionamos los archivos y nos vamos hacia donde se instaló pues el programa no se no sé creo que aquí se instaló a veces aquí no bueno aquí en mi caso fue en archivos de programa no entonces fue aquí ya me perdí tengas de paciencia a ver aquí está y obit si es que se instala con la marca oficial de del así que del programa no es y obit bueno aquí está lo que hacemos driver booster es entrar en esta en esta en aquí en esta carpeta aquí afuera no aquí entonces qué es lo que hacemos vamos a arrastrar estos dos archivos hacia la carpeta nos va a decir mover y reemplazar vamos a darle que si mover y reemplazar continuar bueno porque mover y reemplazar me apareció porque yo lo tenía instalado anteriormente pero lo desinstalé porque esté en esta máquina este pues igual es algo medio viejita y pues éste y pues le di los drivers los conseguí con este software así que pues ahí está bueno ya está aquí están los archivos ya entonces aquí en instrucciones también se pueden apoyar que es lo que hacemos aquí dice copia los archivos de la carpeta vamos a instalar el programa y vamos a ejecutar el archivo del punto vat donde está aquí está el del punto vat clic derecho ejecutar como administrador siempre esto se hizo rapidito y listo ahora qué es lo que hacemos ahora sí vamos a vamos a abrir las instrucciones porque esto lo vamos a copiar control c entonces vamos a abrir directo desde acá desde donde se desde donde estén tengan bueno en mi caso se quedó en la barra de tareas anclado pero lo pueden abrir en el script ahí está entonces le damos aquí en la en la llavecita vamos a dar el stop ahorita no te es importante importantísimo no desactiven su conexión de internet antes de instalar el programa entonces vamos a darle aquí en la en la llavecita clic derecho pegar dice la licencia fue activada fue correctamente activada ahí está entonces como pueden ver aquí ya está driver booster 6.2 pro listo activado bueno ahorita como no tengo internet aquí simplemente le van a dar scan entonces se van a esperar pues este el tiempo que vaya a tardar depende que tanto este que tantos dispositivos tengan en su computadora en mi caso pues no es mucho es una laptop no tarda mucho ya va el 50 por ciento está leyendo rápido los dispositivos este aquí está en internet entonces este vamos a esperar a qué a que este a que acabe de analizar todos los positivos pero pues igual suscríbanse suscríbanse adelante denle ahí está el icono aquí abajo aquí 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 seleccionen lo clic suscríbanse porque así se van a enterar activen la campanita también si no pues cómo se van a enterar no de cada subida de vídeo nuevo ahí está dice escala fallido dice que no ha encontrado el servidor bueno obvio porque no estoy conectado entonces le damos ok bueno no dice que voy a reparar errores del servidor pero pues no cerrar es que como no estoy conectado a internet por eso no cerramos cerramos bueno esto no les va a aparecer a ustedes al menos que no tengan interés igual como yo no tengan internet ya se cerró bueno ahorita que solucionan el problema de internet regresamos bueno una vez que ya esté tengamos está activado el internet lo que hacemos es darle ahora sí en scan que nos van a este ahora sí otra vez a volver a escanear los dispositivos pero esta vez sin error este ya ya activamos el internet nada más basta de esperar tantito pero pues aprovecho igual suscríbanse por favor para que les llegue la notificación activen la campanita obviamente ahí está que dice atención 20 23 update o sea fuera de día desactualizados vaya dispositivos y drivers y 6 este componentes de videojuegos aquí está lo voy a maximizar que tengo desactualizado el samsung el driver del samsung y etcétera controlado de sonido la verdad aquí están todos igual los controlados de juego portátiles etcétera no también tengo dice aquí está lo que ya está al día esto le va a marcar lo que ya está al día y ya no hay problema de nada tú 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 listo entonces simplemente lo que tendrían que hacer aquí es darle update now ahora qué va a pasar en algunas computadoras en mi caso en mi caso es una del este inspirón en 5100 no le funcionó el driver de red en la primera vez que lo hice no le funcionó el driver de red actualizado suele pasar incluso en las tarjetas gráficas de nueva generación por ejemplo la las gtx me parece creo que las 10 80 me parece que los últimos drivers están haciendo este se están haciendo que se quemen que que suban la temperatura no los últimos drivers me parece que ya compusieron eso con otra actualización pero pues bueno en este caso esta actualización del driver de red hace que no se pueda conectar a nada entonces lo que lo que van a hacer es este ir a la página del compu del fabricante y descargar el archivito de red correspondiente a su controladora de tarjeta de red entonces pues ya esté aquí voy a buscar bueno aquí si quieren actualizarlo todo update now actualizar todo dice que tú necesitas habilitar el software de internet por si te lo bloquea si me ha tocado ver que lo bloquee pero saben cuál es el avast muy malísimo antivirus lo desactivan y listo entonces le damos ok y pues vamos a esperar a la descarga depende de su conexión entonces éste se va a reiniciar aquí le pueden dar automático reinicio automático de la pc o aunque se apague directamente eso ya pues ya decisión de cada quien bueno pues yo creo que sería todo ya esto se termina solito ustedes ya no te van a tener que hacer nada más que verificar que funcione todo correctamente y pues ya se acabó esto lo pueden dejar este aquí o en la computadora lo pueden desinstalar no pasa nada bueno que ya sería ahora sí sería todo por por este vídeo este les dejo recomendaciones en la pantalla final suscríbanse en medio suscríbanse este para que tengan más contenido como éste y pues ya nada nos vemos hasta el siguiente vídeo saludo